Así es, aquí estamos en medio del acto que se está realizando ya tradicional ceremonia en donde se bendicen los frutos, en donde hay palabras de las autoridades que están presentes. Por ejemplo, está el gobernador Juan Manzur, que hasta ahora no ha hablado. Está el presidente de la Compañía de los Balcanes, Jorge Rochaferro, todo su equipo de trabajo, distintas autoridades ministeriales que tienen que ver con la producción y también del sector privado. Y estamos con nuestros compañeros Marcelo Guayzol y Daniel Salvador para ilustrar un poco en qué contexto abre la Zafra este 2023. Hablábamos recién de los vaivenes del dólar blue, pero también de otros factores que suman la incertidumbre, como por ejemplo la sequía. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están la audiencia? Muy bien, muy bien. Acá en la espera de la palabra de los funcionarios, también con Daniel, les voy a preguntar una pregunta a cada uno. ¿En qué contexto abrimos esta Zafra? En la sequía y en la expectativa de los precios sobre todo, ¿no? Porque está prácticamente definido que esta va a ser una Zafra, por lo menos parece a la anterior, si es que se dan ciertas condiciones, pero hay que mirar mucho el precio del azúcar y ver cómo se comportan los rendimientos sobre todo de los cultivos. Bueno, vamos a ver que los efectos de las heladas, más adelante, la Estación Experimental Agroindustrial Rodispo Colombre suele hacer un segundo diagnóstico ya hacia fines de julio y agosto para saber realmente si es que los cultivos han sido dañados o no por las heladas. Pero hay muchas expectativas, sabemos que el citrus no viene bien, el azúcar puede ser una excepción, pero como te digo, todo depende muchísimo de circunstancias que son ajenas a los productores. Bien, Daniel, vos cómo la ves, buenos días. Hola, buen día. Sí, coincido totalmente con lo de Marcelo, la sequía ha producido de alguna manera un problema que no lo tenían en cuenta los cañeros, ahora están esperando los informes de la Estación Experimental para ver, evaluar, digamos, qué disposición de cañaverales o qué volumen de materia prima pueden tener los ingenios para esta zafra. Florida, dentro de todo, es casi una excepción porque tiene buena cantidad de caña propia, compra algunos cañeros, o sea que, de acuerdo a lo que adelantaron los del grupo Rocheferro, la producción de este año de los tres ingenios de Cruz Alta, la Florida y Aguilares, que son de su propiedad, seguramente van a moler la misma cantidad que el año pasado, pero están dependiendo de ese informe, de esa evaluación, de los rindes de los cañaverales, que ahí depende muchísimo. Pero tiene que mirar también, como decía Marcelo, que se vienen las heladas y todos esos factores inciden de tener piso para sacar la cosecha, las heladas, que coinciden y, de alguna manera, ver si pueden cumplir con el cupo del bioetanol, que también es otra parte o otro componente de la fabricación, y cuánto se va a dedicar a azúcar en blanco para proveer de la cantidad suficiente al mercado interno. Bien, perfecto. Está ahí entonces un pequeño pantallazo con cifras, con números, respecto de cómo empieza esta zafra 2023, acaban de terminar de venderse los frutos, y ahora tengo entendido que van a hablar, ¿no? Mansur y Rocheferro. Y hay un factor importante dentro de esta reunión que se llama Federico Bernal, que es el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación. Bueno, vemos al titular de ACNOA, que hace muy poco tiempo le ha pedido a la Nación precisión respecto de cómo va a ser la provisión del gas, de la misma manera que los cañeros y los industriales azucareros necesitan saber si van a tener disponibilidad de ese insumo, de ese fluido para las presentes zafras, ¿no? Es vital, vital saber qué es lo que puede llegar a pasar con eso. Bueno, da la sensación entonces que hay como muchos factores, ¿no? Como que empieza hoy este proceso con quizás más dudas que certezas. Ya vamos a consultar con los directivos, con los funcionarios, una vez que termine el acto, porque ahora todos están participando, cubriéndose bajo una carpa, porque si bien no hace calor, pero el sol está pegando fuerte en algunos sectores y uno está de frente, así que en algunos minutos más vamos a tener más información y ya directamente la palabra de los funcionarios y responsables de este proceso productivo.